0,0 y acabamos de nuevo la rima improvisada y no dijiste nada pero tuvo acá se te cae la baba pero sabés que acá improvisando no me dijiste nada no, claro, es que no se puso a placer, es verdad, se le cae la baba cuando me escuchan rapear y vos arriba de este instrumental que 0,0 no es un decimal, es que el rap lo decí mal no, es verdad, yo tengo un problema de ego pero aunque me tape la cara igualmente yo me quiero no sé si no entendés o al menos lo que acá es que yo para improvisar te juro que no me desespero esto quiere rapear pero no lo escucho, a este también ton que la mamá lo utiliza en la casa como serrucho en serio, pero la regla de este homie es llena de Jordan pero hoy muere como homie se mete con el físico porque la mente no tiene nada, se lo digo porque este es solo un camarada pero saben que la rima me la tiene improvisada, pero saben que acá este... para ahí, alto desastre, yo quería contestarte a vos pero la mocheaste 7 barreas por los dientes, no pasa, total ese acote se lo trajo desde casa ¡Tiempo!